Les presentamos las noticias de hoy viernes 17 de febrero Bomberos atienden emergencia por fuga de gas en la zona 1 Los bomberos municipales informan que se registra una fuga de gas en la quinta avenida y 14 calle, zona 1 capitalina Donde se efectúan evacuaciones preventivas Según los socorristas, personas a un perímetro de 100 metros están siendo evacuadas Autobús se incendia en la ruta interamericana Los bomberos voluntarios atendieron a una emergencia por un bus incendiado en el kilómetro 118 de la ruta interamericana este viernes 17 de febrero Según los socorristas, ninguna persona resultó herida y solo se reportan daños materiales Precaución por accidente en ruta al Atlántico que afecta el paso a la capital Provial informa que dos trailers chocaron el kilómetro 59 de la ruta al Atlántico Aguas a Lóbrega, Sanarate del Progreso y el paso hacia el sur está detenido Según informan las autoridades, dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial Información en desarrollo Armas de asaltabuses buscan en Cateos Agentes de la Comisaría Departamental, PNC y el Ministerio Público en Zacatepeque Al momento han localizado cuatro armas, una tolva tipo caracol, municiones y drogas Información en proceso Huelga paraliza siete aeropuertos alemanes y deja en tierra a 300 mil pasajeros Una huelga del personal de tierra ha paralizado este viernes 7 de los principales aeropuertos de Alemania Entre ellos el de Frankfurt, el del mayor tráfico aéreo de la Unión Europea En una protesta que según la patronal aeroportuaria ha afectado a 300 mil viajeros en todo el país Localizan 31 cuerpos en fosas clandestinas en el oeste de México Autoridades mexicanas expumaron los cuerpos de 31 personas en dos fosas clandestinas Ubicadas en la localidad de Tajumulco de Tuñiga en el occidente del Estado Mexicano de Jalisco Una región golpeada por la violencia ligada al crimen organizado Informaron autoridades este jueves Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo Y Radio Feilo Y Radio Feito Y Radio Feilo